Hola a todos. El otro día mi mujer y yo recibimos por WhatsApp una reflexión que nos encantó sobre el lienzo de Jesús tras su resurrección. Yo, personalmente, siempre había tomado el detalle sobre el lienzo doblado de Jesús como una enseñanza de orden y de limpieza. Y es verdad, en ello tenemos una enseñanza que, aun en los pequeños detalles, Jesús fue ordenado, fue pulcro. Pero se nos ha pasado a todos un detalle mucho más profundo que deja una enseñanza aún más grande. El escrito que nos llegó empezaba con una pregunta que decía que por qué Jesús dobló el lienzo que cubría su cabeza en la tumba después de su resurrección. ¿Por qué lo hizo? Realmente pocas son las personas que han puesto atención a este detalle. ¿Por qué Jesús dobló el lienzo? Lo que decíamos, ¿no? Nos solemos centrar en el punto de orden y limpieza, que está muy bien, pero no hemos dejado, ¿no? O nos hemos dejado, no hemos prestado quizás la suficiente atención a otro detalle aún mucho más importante. En Juan, en el capítulo 20, en el versículo 7, nos dice que el lienzo que había sido colocado sobre el rostro de Jesús no sólo había quedado aparte de los otros lienzos en la tumba, ¿no? Y es que la Biblia reserva un verso entero para decirnos que el lienzo estaba cuidadosamente doblado y colocado a la cabeza de la tumba de piedra, ¿no? Quedaros con el detalle, ¿no? Cuidadosamente doblado. Dice que temprano, en la mañana, ¿no? Del primer día de la semana, que por cierto, no vamos a entrar en el detalle de qué día fue, pero ya os digo, os anticipo que fue en domingo, María Magdalena fue al sepulcro y encontró que la piedra que había sido removida, o la piedra con la cual habían tapado la tumba de Jesús, ¿no? Había sido removida, ¿no? De la entrada había sido apartada. Entonces, María Magdalena corrió a Simón Pedro y al discípulo amado, a Juan, y ella le dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sé dónde lo llevaron. Así que Pedro y Juan lo que hacen es corren hacia la tumba para ver lo que María les había dicho, ¿no? Para comprobar eso. Pero Juan se adelantó a Pedro y llegó primero, ¿no? Se detuvo, dice que se detuvo, ¿no? Y observó los lienzos, pero no entró en la tumba. La Biblia no dice eso, ¿no? Dice que llegó entonces Simón Pedro y Pedro sí que entró, ¿no? Él era más impulsivo, ¿no? Y Pedro entró en la tumba. También él notó los lienzos allí amontonados, mientras que el lienzo que cubría el rostro de Jesús estaba, dice, doblado y colocado en otro lado. Este pequeño detalle es súper importante, ¿no? Es el punto clave para mostrar una hermosa promesa que el Señor Jesús tenía y tiene para los que lo buscan. Con el fin de entender el significado del lienzo doblado, ¿no? Es necesario entender un poco acerca de la tradición hebrea de la época. El lienzo doblado tiene que ver con el maestro y el siervo, ¿no? Y cada niño judío conocía esta tradición a la perfección. Dice la tradición que cuando el criado ponía la mesa para su maestro, trataba de asegurarse de que sea exacta y perfectamente de la forma que su Señor le gustaba, ¿no? Y el criado lo que hacía era esperar fuera de la visión del amo hasta que éste acababa la comida, ¿no? El siervo en ningún momento se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que el Señor hubiese terminado de comer, ¿no? Y la tradición cuenta que al terminar la comida, el amo se levantaba y se limpiaba la boca, se limpiaba los dedos y también la barba y luego tiraba el lienzo sobre la mesa de una manera desordenada, ¿no? En ese momento, el lienzo tirado así de esta manera, sin doblar, significaba que he terminado, ¿no? Terminé. Sin embargo, si el maestro se levantaba y doblaba cuidadosamente el lienzo a un lado, ¿no? El sirviente no se atrevería a tocar la mesa porque el lienzo doblado significaba aún no he terminado, sino que volveré. Fijaros, ¿no? Qué delicia de gesto, ¿no? El que tuvo Jesús, ¿no? En las Escrituras de Dios no hay nada sin un sentido, ¿no? O un significado. Todo tiene un significado, ¿no? Y el significado del lienzo doblado cuidadosamente significa que aún no termino, volveré. En ese lienzo doblado estaba la promesa, ¿no? De que los discípulos iban a volver a ver a Jesús y lo vieron, ¿no? Y estuvieron con él por 40 días. Pero sobre todo, en ese lienzo doblado está la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús en la gloria del Padre, ¿no? Lo que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Dice las Escrituras que el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve, ¿no? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y hay otro detalle, otro detalle en cuanto al lienzo, ¿no? Que me viene a mí a la cabeza, ¿no? Y es la promesa de que Cristo no nos iba a dejar solos, sino que nos enviaría su Espíritu para que se cumpla la promesa de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabiendo que Dios, ¿no? Envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, ¿no? El cual clama, Abba, Padre, como dice en Galatas 4, 6. Así que, fijaros cuántas cosas significa ese lienzo bien doblado, ¿no? Cuidadosamente doblado, ¿no? Uno, significa la promesa de que los discípulos lo volverían a ver y estaría con ellos, ¿no? Ellos, al ver ese lienzo, entendieron eso, que Cristo iba a volver y entendieron que estaría con ellos, ¿no? Punto número dos, la promesa de que Cristo iba a volver en su naturaleza divina, ¿no? Para darnos su Espíritu. Y tres, y quizás la más importante, la más esperanzadora, ¿no? Es el segundo regreso de Jesús para llevarse a su pueblo, ¿no? Esto es hermoso. Entonces, es muy bonito ver cómo en este pequeño detalle, ¿no? Que es como insignificante, hay estas enseñanzas tan hermosas, ¿no? Así que si a alguien le viene algún pensamiento, alguna idea, algún comentario en relación a lo que hemos contado, si el lienzo le transmite o le da a entender también otra cosa, que por favor nos lo diga aquí en los comentarios. Y bueno, así pues aprenderemos todos. Nosotros también veremos, ¿no? Qué es lo que Dios va mostrando a cada uno y cada uno pues irá creciendo en sabiduría, en el conocimiento de Dios y saber pues que su bendita segunda venida está ya muy cerca y esa es la promesa que Dios nos ha dado, ¿no? Primero, la promesa de que estaría con los discípulos esos 40 días, la promesa de que Cristo iba a dar su propio Espíritu para que nosotros pudiéramos vencer toda tentación y finalmente la promesa de la segunda venida del Señor. Así que un abrazo a todos y que Dios os bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!